¿Qué es la cabrera? Ya me hiciste. Oye, ¿cómo se hizo? Oye, ¿cómo se hizo? Márali, ¡dame 10! ¿Por qué siempre soy yo? Párate de ver una caña. Déjame ver la agua, déjame ver. ¿Qué pasa? Márali, déjame ver el agua. Alí, así joder, es que me dejes ver el agua. ¿Qué? Ella va así, vete, ella va así, vete. más y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!